¡Hola a todos! Hoy abrimos este juego de zombies nada habitual. ¡Dale caña, Piru! Gracias, Pacheco. Y hola, chicos. Estamos aquí con el Hit Z Road, que os vamos a enseñar qué tiene dentro este juego de zombies tan especial. Y luego especial es un juego de uno a cuatro jugadores, porque se supone que todo el juego en sí, todo lo que es la caja, las cartas, está hecho de tal manera que está todo tematizado, todo tiene que ver con lo que tiene dentro. Me explico. Se supone que este juego lo hace un niño mientras viaja desde una parte de Estados Unidos a otra y va recopilando material en medio de una especie de holocausto zombie. Por eso está ahí como pintado y tochado. Exacto, todo este juego está hecho de desechos de otros juegos y de otros materiales. Vais a reconocer un montón de cosas cuando lo abramos. Por ejemplo, aquí como bien dice la cámara, Hit Road es el de algún sitio y tal, aquí tiene la Z como pintado, aquí era una frase que ha puesto y ha puesto mi zombie, se ve una simulación de Rotring, como si lo hubiera puesto así. Y pues bueno, aquí lo que vemos es que tiene puesta esta hoja, tapando esto para que quede un poquito más mono. ¿Vale? Ah, porque a lo mejor está en inglés. No, y porque esto era el diseño original de la caja... Ah, de su juego de... Ah, claro, porque esta se pone My Travel Game. Exacto. Y ahora es My Zombie. Vale, exacto, pues este era el diseño original de la caja. Tengo, tengo, abre, abre. Pues cuando abrimos el Hit Road, lo que nos encontramos, pues este montón de cositas. Aquí tenemos unas cuantas bolsas para guardar el material. Bien, 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 gracias. Esto lo vamos a dejar y lo vamos a enseñar después. Y vamos a enseñaros unas cositas que tenemos por aquí. Aquí tenemos el reglamento, que igual, que simula también un libro con un cordel aquí, con un sitio para apuntar, y está hecho en un papel que además no es afinado a posta, es un papel rugoso, normal, simulando lo que sería un papel normal de cuaderno, ¿vale? Parece casi cartoncito. Sí, sí, con además las acciones que parece... Yo no he tenido cuadernos tan buenos en mi vida. Parece que está todo pintado, que está hecho a boli, todo está muy tematizado para que tenga este aire tan distinto. Aquí se ven como las hojas cortadas, aquí todo lo que son las reglas, no son muchas. Está bien, está bien. Y está hecho eso, como si lo hubiera hecho un niño. Más cosas que vemos aquí... Un niño con muy buena caligrafía, a ver si tenemos... Un señor niño que sabía. Lo que tenemos aquí son algunos de los elementos del juego que son chapas, ¿vale? Esos son chapas, que son chapas de bebida. ¿Veis? Ahí están esas energías. Aquí tenemos una de gas cola, ¿vale? En esta plancha, en esta plancha de aquí tenemos otra de cool beer, y otra por aquí, pues de más de energía, ¿vale? Esas son las cuatro cosillas que tenéis. Vale. Aparte de esto, pues aquí tenéis este marcador, también con los números que aparecen hechos como boli, y unas cuantas piezas que aparecen como si fueran fichas de casino, en las que se le ha pegado una hojita con un dibujito adentro. Dibujitos así bastante hechos... ¿Cómo dibuja el niño, no? Este símbolo no lo he hecho yo bien en mi vida. Sí, no, este niño iba para artista, le saltó el apocalipsis zombie, y bueno, pues ahí se ha quedado, diciendo que un mar en fuego. Porque me habéis arruinado mi vida de artista. Aparte de eso, pues aquí tenemos un par de llaves. Uy, va. Ya ves cómo se destroquean, un par de llaves. Llave del coche. También eso simulando, pues como si fueran cosas que se encuentran. Y aquí, pues tenemos ciertos elementos que... Tarjetas, llaves de crédito. Pues igual, esa tarjeta simula una tarjeta de crédito, esto sería una tarjeta de un burger que ha cogido, que tiene un par de estos señalados. Como si hubiera cogido varios elementos, aquí lo de Hello My Nenys... 2. No, Nenys Channel, un saludo. Pues ese estilo, ¿vale? Otra tarjeta de crédito. Como coger elementos comunes que se ha ido encontrando y que ha ido tematizando para su juego. Tenemos unos dados. También se los ha encontrado, los ha tematizado para el juego. No, se ha hecho con madera de balsa. Tenemos unos dados, dados neos y dados rojos. Dados rojos que son de peligro. Tienen rayito. Sí, que tienen varios elementos. Apuntar con rayo, apuntar sin rayo y nada. Tenemos la madera. Espera, espera. Ah, esto es lo mismo pero en rojo. Sí, son... Vale. El rojo es un poquito más puñetero. Creo que es más fuerte, ¿vale? Es más de ese peligro. Tenemos aquí unos tokens que van a marcar a los jugadores porque hay una pequeña subasta de posiciones, ¿vale? Y tenemos lo de los personajes que están aquí y supervivientes porque cada jugador va a llevar unos supervivientes en este juego, ¿vale? Y los zombies. Estos son los zombies que son súper divertidos. Como veis, el juego tiene un rollito muy especial pero que le hace ser bastante maravilloso en ese aspecto. Luego, aparte de lo que hace Bella Camara, también hay un juego, ¿vale? Aquí cada uno se hace su juego, ¿no? Y por último, este mazo de cartas que se quita a la perfección y que esto también es probablemente lo más gracioso del juego ya que todas las cartas por detrás son como de otros juegos. Mira, aquí tenemos una del Dixit, otra de otro juego, de una baraja normal que tienen aquí unos números. Sí, son como si hubiera cogido cartas de cualquier sitio que tenía por ahí, otra de un motel para formarse su baraja, ¿vale? Que es lo divertido. ¿Cómo se pone el trabajo? Ahora lo veremos. Yo soy muy fan de los reversos y es que estos reversos son súper divertidos. Pues esta carta que es un ticket, pues aquí tenemos que parece como una postal. Aquí tenemos esta, esta por aquí. Y los dibujos. Son zonas a las que se puede viajar, pueden viajar los supervivientes y requisitos que tienen esas zonas. En gasolina y en demás, en balas y en energía. Porque estos señores, recordemos que es un juego de zombies. Sí, sí, sí. Pero ya habéis visto que por detrás, pues, pues es un juego muy divertido. A ver cómo es la carta por detrás del Dixit. ¿Dónde está el Dixit? Una de estas es. Era una de las primeras. Es esa. Qué poco le pega, ¿no? Qué poco le pega, ¿no? Bueno, cada una es de una cosa. No hemos leído las instrucciones, sí que lo hemos jugado. Sí, ni idea de... Pero no me acuerdo ahora mismo qué era esta carta, ¿vale? Pero bueno, hay cartas de distinto tipo y de distintos colores. Vale, esto es lo que tiene el Hit Road, Hit Zeta Road. Es un juego, pues ya veis que en cuanto a componentes, tiene sobresaliente. En cuanto al juego, está muy bien. Yo lo jugué una vez y me gustó mucho con mi amigo Mark, que le mando un saludo. Y aparte de eso, pues poco más que decir que nos lo estudiaremos y lo jugaremos en el canal en algún momento porque le tenemos muchas ganas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.